Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días dejo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro, haciendo algo imposible, seguramente tú también podrás lograr todo lo que deseas en tu vida. Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de cuatro negocios probados para ganar dinero en internet. Espero que te sirva mucho esta información. Y Facebook me está felicitando porque me dice que esta es mi transmisión número 250. Así que en vivo ya hemos transmitido más de 250 veces desde esta fanpage. Felicitaciones a todos ustedes, no lo sabía. Sin embargo, Facebook me acaba de felicitar aquí en vivo porque es la transmisión número 250. Así que sigamos avanzando. Y eso es precisamente el Club de la Mente. Es mostrarles cómo inspirar a millones de personas en el mundo mediante el esfuerzo y el trabajo duro. Mediante la producción, mediante la productividad, mediante ser una persona industriosa y prolífica en el mundo. Chicos y chicas, felicitaciones a ustedes porque es para ustedes que lo comparto. Haz pausa mientras comparto. Si chicos y chicas, empiecen a transmitir, a compartir esta transmisión para que podamos llegar a más personas. Y les voy a dar obsequios gratis. Prepárense, esta semana tengo dos obsequios para ustedes. Así que bueno, vamos a hablar de cuatro negocios probados para ganar dinero en internet. ¿Quién quiere aprender cuatro negocios probados para ganar dinero en internet? Déjenme el hashtag, cuatro negocios probados. Lo primero que tengo que decirles al respecto del tema de ganar dinero en internet es que se hagan responsables por sus resultados. Sé que hay muchas personas que dicen, no se puede ganar dinero en internet, eso es imposible, es para vender cursos. Ok, te voy a decir algo, hazte responsable por tus resultados. Ejemplo de esto, la televisión hace millonarios a unos y pobres a otros. Fíjate que interesante, algunas personas se hacen millonarios gracias a la televisión, mientras otros se hacen pobres gracias a la televisión. ¿Cómo así? La gente que hace películas, la gente que hace series, la gente que hace telenovelas, se hacen millonarios al vender esto, al hacer anuncios publicitarios, al crear contenido para las masas. Quienes consumen ese contenido y se vuelven personas pobres porque pierden su tiempo que podrían utilizar en ganar dinero. Y además pierden su intelecto porque lo usan para ver información inútil. Entonces fíjate que interesante, quieres aprender a ganar dinero en internet, primero que nada hazte responsable por tus resultados. Tú puedes hacerte millonario con la televisión o hacerte pobre con la televisión. Exactamente lo mismo con el teléfono, otra herramienta tecnológica en que está al servicio del ser humano. Podemos hacernos millonarios con el teléfono o pobres con el teléfono. Si nos ponemos a chatear y a perder tiempo, te haces pobre con el teléfono. Si te pones a vender, a crear negocios, aplicaciones, etcétera, te haces millonario con el teléfono. Lo mismo sucede con el internet. El internet te puede hacer pobre o te puede hacer millonario. La pregunta es, ¿qué eliges tú? Porque muchos dicen, no se puede ganar dinero en internet. ¿Sabes cuál es la causa? O más bien, ¿sabes cuál es el argumento aquí? Tú no puedes ganar dinero en internet. Y esa no es mi culpa. Nosotros enseñamos al mundo cómo hacer dinero en internet. Pero quien diga, no se puede hacer dinero en internet, mi respuesta es bien simple. Tú no puedes hacer dinero en internet. Y esa no es mi culpa. Hazte responsable por tus resultados. Ese es el primer tip. Chicos, necesito que compartan. En esta semana les voy a dar una videoclase gratis que se va a llamar Coach Virtual. Va a salir el miércoles. Y además de eso, les voy a dar un reporte gratis. Si comparten esta transmisión para ayudarnos a llegar a más personas. Entonces, fíjense. Así funciona el internet. Si tú eres una persona solitaria, ver el internet te va a permitir aislarte solito. Si tú eres una persona social, el internet te va a permitir hacer más amigos. Si eres pobre, el internet te va a dar entretenimiento, chistes, etc. Si eres rico, el internet te va a hacer millonario. Esto depende de la manera en la que pienses y de la manera en la que uses. Entonces, no se trata de cambiar nuestros pensamientos. Se trata de cambiar nuestras acciones. Cambiar nuestros pensamientos está muy bien. Ponemos música de fondo, romántica, etc. Pero lo que necesitamos es cambiar nuestras acciones. Si queremos ver diferentes resultados. Gracias, Juan Carlos, por compartir. Saludos, Osvaldo, desde Monterrey. Un abrazo para ti. Hoy estamos hablando de un tema súper interesante. Así que necesitamos que llegue a millones de personas en el mundo. Fíjense, ahora les voy a hablar de dos tipos de personas en el mundo que existen con respecto a los negocios. Y quiero que me respondas, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? Porque existen dos. El primer tipo de personas son los productores. Y el segundo son los consumidores. Fíjate, los productores y los consumidores. En internet, en la televisión, en el teléfono, en el mundo existen estos dos tipos de personas. Los consumidores no generan ingresos. Y los productores se hacen millonarios gracias a los consumidores. Fíjate que interesante. Los productores no generan ingresos. Y los consumidores no generan ingresos. Y los productores se hacen millonarios gracias a los consumidores. ¿Por qué? Porque los productores, quienes creamos, ganamos dinero en internet. Mientras que los consumidores tienen problemas económicos. ¿Por qué? Porque el internet, por ejemplo, nos permite ver millones de videos, fotos. Pero si estamos enfocados en eso, en perder nuestro tiempo en internet, en televisión, en teléfono. No vamos a generar riquezas. Y es por eso que la mayoría de personas no gana dinero en internet. Porque tienen una mentalidad de consumidores, en vez de tener una mentalidad de productores. Entonces, ahora mismo, si no estás ganando dinero, es porque no estás pensando como productor, sino como consumidor. Miren lo que dice Osvaldo. Compartan y abran los comentarios desde su muro para que puedan mencionar a todos sus amigos. Chicos, esa es la invitación. Ya saben que tienen una videoclase gratis y un reporte gratis de negocios en internet. De cómo alcanzar libertad financiera con ingresos de 5 mil hasta 20 mil dólares mensuales. En la descripción de este video y también si compartes esta transmisión. Pero sigamos avanzando. Si sigues pensando como consumidor, no vas a lograr mucho. Porque no te estás enfocando en crear riqueza. Te estás enfocando más bien en perder tu riqueza. Fíjate que interesante. Si tú sigues pensando en consumir en vez de en producir, no te estás enfocando en crear riqueza. Te estás enfocando en gastar la poca riqueza que tienes. El internet sin productores no sería nada. Millones de personas en internet sin nada que ver. Entonces el secreto para ganar dinero en internet es convertirte en un productor de contenido, de información, de negocios, de productos, de alianzas, de todo lo que se pueda hacer. Pero tú produces, produces, ¿sí? Fíjate, aquí hay una regla del 80-20 con respecto a la riqueza. Si tú dedicas, anota eso, 20% de tu tiempo a consumir y 80% a generar riqueza, vas a aumentar tu riqueza. Porque la mayor parte de tu tiempo está dedicada a producir. Sin embargo, si dedicas, si dedicas, César Jaramillo dice, por la libertad financiera como ultra premium, felicitaciones, un abrazo. Uno de nuestros miembros ultra premium del reto 90 realmente hasta ahora es lo mejor que tenemos, es algo fenomenal. Y pues obviamente son las personas que más se van a acercar más rápido hacia la libertad financiera. La felicitación de César por ser parte ultra premium del reto 90. Esto es ultra premium, es mucho más allá, ni siquiera la gente que puede, ni siquiera puedes acceder a menos que ya seas parte antes del reto 90. Para que tengas una idea. Si por el contrario dedicas 80% de tu tiempo a consumir, a ver televisión, a perder tiempo, a hablar por teléfono, etc. Y 20% a generar riqueza, rápidamente serás pobre. Y esa es la fórmula que usan muchos pobres. La mayor parte del tiempo se la pasan en entretenimiento, en diversión, en placeres hedonistas, facilistas, en creer que son la octava, la novena y la décima maravilla del mundo. Y no utilizan su tiempo en crear riqueza. Entonces se hacen pobres rápido. Por derecho propio. Cobran su pase libre hacia la pobreza. ¿Qué prefieres? Cobrar tu pase hacia la riqueza o cobrar tu pase hacia la pobreza. Esto va a depender de las acciones que tú decidas tomar. Sigan compartiendo chicos, sigan compartiendo. Ahora hablemos de estos cuatro negocios rentables. No sin antes decirte que tienes que enfocarte en las necesidades de los clientes. No se trata de vender lo que tú quieras y después buscar a ver quién te quiere comprar. Se trata de ver qué es lo que necesitan los clientes y después le ofreces eso que están necesitando. Porque son clientes que ya tienen un deseo. No por el contrario, crear un producto que no sabes si alguien va a querer y después a ver quién encuentras. ¿Sí? Hablamos de cuatro negocios rentables para ganar dinero en internet. Negocio número uno. Escribir y vender tus propios libros e infoproductos. Este es uno de los que más me encanta y uno de los que más yo domino. De hecho puedes ir a mi página imperiodinfoproductos.com imperiodinfoproductos.com para recibir una videoclase gratis al respecto de cómo vender productos automatizados por internet. Muy, muy interesante. Porque generas ingresos pasivos y automáticos vendiendo tus propios libros y cursos por internet. Y ya lo decía Warren Buffett. Si tú no encuentras una manera para ganar dinero mientras duermes, vas a morir trabajando. Y si no quieres morir trabajando, necesitas aprender a crear sistemas automatizados que te generen ingresos. Esto lo enseño dentro de esta plataforma, de esta página que se llama imperiodinfoproductos.com Si quieres aprender esto, pero básicamente se refiere a crear productos para venderlos en plataformas automatizadas como Clickbank, Amazon, JVSU, entre otras. Y generar un ingreso grande por internet. Segundo elemento, si no quieres crear tus propios productos, ganas dinero como afiliado. Para eso, aquí en la descripción de este video puedes ver una videoclase del reto Libertad Financiera 90. Donde vas a aprender precisamente cómo ganar dinero como afiliado. Importantísimo este método. Quiere decir, no voy a hacer mis propios productos. Entonces voy a promover productos de otras personas para generar ingreso. Realmente otro gran negocio rentable. Tercer negocio rentable. Crear tu propia tienda virtual. Esto se está popularizando mucho. Yo realmente no he llegado a crear una tienda virtual. Los otros tres métodos de los cuatro que te estoy compartiendo, sí los he hecho en práctica. De hecho, eso es lo que más me genera ingresos. Pero, crear una tienda virtual es un buen camino para alcanzar resultados. Y el cuarto, que es uno de los que yo más estoy utilizando hoy en día, es crear tu canal de YouTube y Facebook. YouTube y Facebook combinados son la herramienta más poderosa para encontrar clientes, personas interesadas, socios, afiliados, inversionistas, fans, absolutamente lo que quieras. Se trata de no detenerte, de no parar, sin importar cuál sea el problema que tengas, no parar. Porque cuando paras, eliminas cualquier posibilidad de obtener ingresos. Personalmente, si tú vas a mi fanpage, a mi canal, vas a ver el canal más prolífico de todo el mercado hispano. Y lo puedes tener por seguro. Ya tenemos más de 850 videos en menos de dos años que hemos empezado a trabajar. Todos los días produciendo contenido, todos los días generando información de interés para el público. Y eso es lo que nos permite llegar a miles y millones de personas mensualmente. Que luego esto hace que obviamente tengamos ingresos con las capacitaciones corporativas que hacemos, con las capacitaciones emprendedores, cursos emprendedores, conferencias, libros, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un negocio extremadamente prolífico, extremadamente rentable. Pero obviamente, acuérdate, hazte responsable de tus resultados. Porque ya muchos dirán, no, no es que yo no sé cómo se hace eso, es que yo no quiero vender cursos a otros. Acuérdate que la televisión puede hacer millonarios, hizo millonarios a millones y hace millonarios a muchos. Pero a muchísimos los hace pobres. El teléfono hace millonarios a muchos y hace pobres. A muchos otros. Estamos en una época dorada, el mensaje final, donde cualquier persona puede generar fortunas considerables rápidamente. Pero si no haces nada, nunca vas a alcanzar grandes resultados. ¿A qué te invito a que compartas? Si compartas esta transmisión, llegas a más personas y te regalo muchas cosas. Al mundo no le importa lo que dices, le importa lo que haces, dice Jack Ma. ¿Quieres las videoclases gratis? ¿Quieres los libros gratis? Compartes esta transmisión y estoy cerrando con el mensaje final. El Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Mil libros en mil días es mi reto. ¿Por qué? Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y quiero inspirar a millones a alcanzar todos sus sueños. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana, todos los días, el Club de la Mente en esta fanpage. Comparte la transmisión y nos vemos muy pronto. Comparte la transmisión y nos vemos muy pronto.